El curador de arte Ricardo Camacho se convirtió en el primer mexicano en ser elegido como jurado oficial de la Academia Mundial de Arte, con sede en París, Francia. Camacho, de 59 años de edad, tendrá la responsabilidad de calificar concursos a nivel internacional, lo que significa un motivo de orgullo, sobre todo al asumir en sus deliberaciones la representación de México, lo hace, el nombramiento, para mí un honor y también para el país. México se viste de gala al tener ya incluido un juez dentro de esta Academia Mundial de Arte. A donde me digan que iré a calificar obras, pondré en alto el nombre del país, señaló en entrevista el recién condecorado con el Premio Internacional Gaviota 2018, este reconocimiento le fue otorgado el pasado 30 de mayo por su actividad como curador, por la organización. Tratamos de que los recursos que se reúnen vayan en beneficio de personas necesitadas, dice. Maestro en administración de empresas Camacho defiende su labor como curador, es como el que te organiza una boda, ya que también ha incursionado en el mundo del arte y desde hace 20 años se capacita de manera constante para valorar con justicia una obra. A los 10 años gané un primer lugar con un óleo hecho a espátula bien logrado y por allí de los 30 volví a tomar la acuarela, recuerda. Sin embargo, aclara que esa autoridad para juzgar una obra llega a un punto en el que sale de su jurisdicción y entra a la museografía, y para eso el museógrafo es el especialista, de sus experiencias que le brindan especial orgullo, está a tratar de cerca a los grandes maestros. El arte, antídoto contra la violencia Ricardo Camacho está convencido de ello y rechaza que el arte sea elitista, muchos menos en la Ciudad de México, donde la entrada a los museos es prácticamente gratis. Lo que falta, dice, es educación y apoyo a la cultura, a cualquier niño en lugar de un videojuego dale un cuaderno para colorear y dale plastilina, cosas que van a generar que su creatividad la vaya proyectando. Porque de lo contrario, nosotros mismos estamos generando violencia, concluye.